Bueno, hoy presentamos aquí en el Casino de Puerto Banús, de Nueva Andalucía, presentamos a un artista muy reconocido, viene de Moscú, pero reside aquí en la Costa del Sol, en Fuangirola, y bueno, pues nos presenta una sobra preciosa, como su español no es muy bueno, habla español pero muy poquito, entonces Tatiana va a ser tan amable de hablarnos del artista, y así a través de ella lo vamos a conocer mucho mejor. Tatiana, buenas noches. Buenas noches, bien. Aquí estamos hoy en una presentación de obras de nuestro artista, gran artista, Yul, gran artista de Marbella, Yul, en Puerto Banús, y vamos a ver sus obras que están aquí, colgadas en paredes, y esperamos que tenemos hoy muchas visitas de sus amigos, de sus... algunos futuros clientes, entonces... Vamos a conocer un poquito las obras de Yul. Yul, ¿cuánto tiempo llevas pintando, exponiendo, cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo, Yul, tú, en realidad, уже рисуешь, занимаешься la obra de Timos Kuspa? No, sobre cuarenta años, lo está pintando toda la vida, sí, es pintor de toda la vida, gran artista de toda la vida. Dice que ya nacido ya el artista. Bueno, pues vamos a transmitirle a todos los espectadores, como la definición de su obra, ¿Cómo define tu obra? Define... quiero decir que como tienes su musa, ¿no? ¿Qué estilo tiene? ¿Cuál es tu estilo? ¿Qué es tu tipo? Tengo varios estilos distintos, puedes trabajar de diferentes maneras, pero... Pero en los últimos seis años dice que yo tengo una inspiración como que... una idea muy bonita, nueva hacer para glamour y trabajaba yo últimos seis años en Moscú, para glamour russo. ¿Y en su propia técnica, yo, 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 yo... Mi técnica, yo, 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 yo... he imaginado mi nueva técnica, he hecho yo, esta aquí, que se puede ver. ¿Qué consiste la técnica? Explícalo y ahora el cámara lo va a coger. Por favor, ¿qué es lo que quieres decir? Acrílico y secreto. Acrílico y secreto. Eso lo hemos entendido, ¿eh? ¿Dónde está? Secreto. Bueno, pero... Se queda así como en relieve, ¿no? En relieve, en relieve. Tiene distintos relieves y hay que ver desde lejos. También se utilizan piedras bonitas, distintos colores. Piedras, strases. Así, las cosas que brillan, también se utilizan mucho. Y primero se pone una base, luego encima se ponen distintos relieves, distintos colores. Utilizando las piedras y como... Algunas cosas como metálicas, también unas, unas hilas metálicas, también. Bueno, y vemos que, ¿cuántas obras en total se exponen hoy aquí? ¿Cuántas obras? ¿Cuántas obras? ¿Cuántas obras? ¿Cuántas obras? 29. 29 obras hoy, está aquí presentado. Bueno, vemos, son caras de personas reconocidas en el mundo artístico o en algún sector de películas, las caras que vemos en los... Здесь у тебя, в основном, известные такие лица, звездные, как бы, звездные лица. Это почему? Потому что я, во-первых, люблю красивых людей, и в Испании я заразился вот этой идеей сделать всех красивых людей в Испании. Es verdad que tiene obra de la gente famosa. Le pregunto, ¿por qué? Porque me dice, es verdad, a mí me encanta la gente guapa. Y aquí, en Marbella, el siguiente obra será de tú, Elena. Sí, lo he entendido, queda grabado, ¿eh? Aquí, aquí. Está grabado, ¿eh, Jun? Мы записали, Jun. Pues, vale. Aquí vamos a recordar, ¿hasta cuándo van a estar expuestas? Para que el que quiera venir a verla, al que le guste el arte, que venga al casino ahora. ¿En какое время здесь будет эта выставка длится, сколько будет длится? Я надеюсь, что это продастся завтра и мы уйдем пропевать деньги. Yo espero que mañana mismo se vende todo y, pues, cerramos la exposición mañana mismo. Pero, realmente, se va a durar dos meses. Y ya para finalizar la entrevista y como estamos en época navideña, pues, me gustaría que diera un mensaje el artista, Jul, que diera un pequeño mensaje de Navidad para todo el mundo aquí en España y para afuera, porque también en Internet nos pueden ver en Moscú. Sí. Ah, значит, просьба, так как мы в преддверии новогодних праздников, с твоей стороны, сделать небольшое сообщение всем, кто живет здесь и может увидеть нас по телевидению, а также в интернете, через интернет, также и в Москве. Передай, пожалуйста, свое сообщение. Ты по-русски, а мы можем перевести. Хорошо. Дорогие друзья, все, кто приехал в Испанию и полюбил эту страну, я желаю вам хорошего Рождества и прекрасного Нового года. И провести его рядом с моим искусством. Отлично. Pues, me voy a traducir un poquito. Dice Yul, para todo el mundo que ha venido a España y enamorado con este país, él desea pasar las mejores fiestas navideñas y, lo más importante, junto a sus obras, pasarlo bien junto con él, es decir, con su obra. ¡Viva la vida loca! Sí. ¿Cómo somos, no? Pues, ya sabéis, así son los artistas, sí, sí. Y hay que ser un poco locos en la vida, porque a eso nos va a dar mucha más alegría. Muchas gracias, felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Y feliz Navidad. Buen fin de semana. Igualmente. Hasta luego. Chao.